...con una exhibición y una victoria fundamental de cara a la clasificación para la Copa del Rey. El equipo aragonés volvió a brindar a la grada del Príncipe Felipe un partidazo ante un rival muy potente. De 105 puntos anotó el CAI para doblegar al Baskonia y dar un pase importantísimo en la lucha por la Copa. Robinson, Goulding, Jelovac y Landry fueron los máximos anotadores en la fiesta CAI. Hemos jugado un grandísimo baloncesto en ataque en la línea de lo que veníamos haciendo antes de Andorra. Creo que hemos estado muy acertados. Eso te ha llevado a que todo el mundo se sintiera muy cómodo. Hemos compartido muy bien el balón. Hemos siempre encontrado muy buenos tiros. Casi 200 puntos se vieron en el pabellón Príncipe Felipe. 105 del CAI Zaragoza. Exhibición anotadora con final más que feliz para cerrar otro año fantástico con un paso firme en la lucha por la Copa. Un paso que no era nada sencillo. A pesar de sus problemas domésticos, el Baskonia llegaba a Zaragoza como un top 16 de la Euroliga con urgencias por entrar en la Copa y salió de la pista del CAI peor de lo que vino. Los arreones de James en los visitantes fueron contrarrestados por Katic, Robinson, Norel y sobre todo Landry en la primera parte. Los cuatro lideraron al CAI para terminar siete puntos arriba y con Jelovac cargado de faltas todavía sin anotar. El serbio llegó así y con menos cuatro de valoración al último cuarto. En esos diez minutos anotó 16 puntos sin fallo y valoró hasta los 19. Ni los triples de Sanemeterio pudieron evitar que el partido se decantase del lado local. Mención especial merece John Parr, líder y alma del equipo, tal y como demostró la última jugada, en la que con 11 puntos de ventaja peleó un balón como si fuese el último para delirio de la afición, la afición de un equipo que volvió a brillar con luz propia. Anoche se disputaron siete partidos más de liga. Destaca la victoria del líder, el Micaja, ante el Real Madrid. Además perdió el Barcelona a la pista de Obradoiro, un rival directo del CAI en la lucha por la Copa. También ganaron el Bilbao en Tenerife y el Valencia al Juventud. En esa lucha el Murcia perdió en casa ante Gran Canaria. Con estos resultados el CAI se mantiene en la séptima plaza con un balance de ocho victorias y seis derrotas las mismas que el Valencia, el sexto. Está a dos triunfos del quinto y solo tiene una de ventaja respecto al Gran Canaria. Clasificado como anfitrión, el Obradoiro...